Hola amigos sean bienvenidos a la segunda apertura de cristales de celebración de leyendas Ya no me aguanté me habría gustado abrir 8 cristales más pero tengo la oportunidad de conseguir esquirlas de 7 estrellas en estos cristales Y poder abrir un cristal de 7 estrellas al final del video Entonces hoy día tenemos de invitada especial a la patroncita Que yo sé que nos va a dar el día de hoy suerte y nos va a conseguir a ese Evonimau de 7 estrellas en estos cristales gratis Así que pues bueno ya sabes Abrir Pícale abrir pero arrastras uno nada más Ahorita espera que cargue todo Muy bien chavos esto es va a ser difícil y complicado chavos pero confío en que la patrona tiene suerte Lo que puedes hacer igual de estrategia puedes echarte para atrás Y volverlos a cuando sientas que tú tienes el feeling de que va a salir algo bueno ahí lo dejamos Ok Pero ve a ver o no Ok como tú veas Ok eso Aplicando la estrategia milenaria chavos Y lo detienes cuando quieras Muy bien No 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 pueden dar dos objetos No porque no van a ver Pueden dar dos objetos Uno de esos puede ser el luchador de 7 estrellas amigos 50 runas Nada mal Falta el segundo objeto Uy la neta se me subió eh Se me subió la presión No está bien Estoy increíble 18 mil fragmentos de esto Es increíble Te voy a ser sincero y te voy a decir cuando sea un cristal malo Ok Bueno Continuamos Ya sabes que puedes echarte para atrás Regresar de nuevo Como tú quieras Tú decides Uy amigos Presiento que hoy es el día amigos No sé Me siento con suerte Siento que va a salir Siento que va a salir Definitivamente Mente positiva Uf Esto está bien eh Los premios están Es lo segundo peor diría yo Pero Estas las necesito eh Las necesito Uy que me dieron aquí Ok un potenciador Ahora me toca el siguiente Ok Vamos a ver Y vamos a ver Venga 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 Algo bueno por favor Algo bueno Queremos ese Borimau Amigos Ah me tocó lo peor Esto es lo peor Literalmente lo peor Que te pueden dar King Sigue siendo bueno eh Sigue siendo muy bueno Ok ¿Qué más me dieron? Espérame Vale Ok Uy era el del otro Eh ok Ajá Ok Perfecto Y ya sabes Arrastras y paras Cuando quieres Y la patrona amigos La patrona nos va a abrir Ese cristal de siete estrellas Yo sé que ella nos va a dar Un luchador Que nos va a servir Para esta última semana Que viene En los campos de batalla Así que No se lo van a perder Estoy seguro Que va a ser algo bueno Oye Te dieron otra vez este Este es buenísimo Sobre todo porque necesito Recursos para poder Rankear a mis luchadores A ver Muy bien Catalizador creado Te toca Me toca A ver Venga Listo Conté hasta tres Nada más Tres es el número De la suerte Y yo cuento Hasta trece No manches El trece es de la mala suerte Oh Me volvieron a dar lo mismo Eh Esto está bien Eh Esto está perfecto Vas Wow Casi Ya Ya conseguí Casi un alfa y medio Amigos En estos cristales Es una locura Aunque ahorita Me urge más Conseguir básicos de seis Eh Me urge más Y también quiero Esquirlas de siete estrellas Para no tener que comprar Eh La oferta que salió El día de ayer O antier Entonces Estaría bueno Uh Bien Excelente Excelente Eso Perfecto Vean Ya tenemos Trece mil Cuatrocientos cincuenta Lo ideal sería Llegar a quince mil Eh Eso sería lo ideal Para no tener yo Que gastar mis runas Así que Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Sabes quién es De Bonimau? No Yo le digo Calamardo Uf Esto fue perfecto Amigos Es azul Es moradito ¿Y por qué Le dices Calamardo? Porque Está pelón Y parece un calamar Como el de Bob Esponja Así parece Venga 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 Por favor De Bonimau Yo sé que tú Tienes la suerte Yo sé que tú Tienes la suerte Va a salir Ay Te tocó el peor Para No pasa nada No pasa nada A ver Sí, sí Ya le di regresar Aquí la cajita viene Ahorita viene la Hay que canjear Estos son los más caquitas Uh Un núcleo que arbonadio Eh Estos valen Cincientos cincuenta runas No sabes cuánto es Pero Es como De cincuenta pesos No Ponto de mil pesos Cincuenta pesos Aproximadamente ¿No? O sea ¿Y para qué te sirve? Pues para desbloquear maestrías Que aún no tengo desbloqueadas Aunque ya las tengo casi a todas Movimientos Ándale Movimientos Este Especiales Uy, uy, uy Ya con esto llegamos amigos Uy Estamos a cincuento No mames Nos tiene que dar otra, eh Tienes que sacar otro de Esquirlas de siete Ok De esa manera me voy a ahorrar Todas las runas necesarias Ya puedes este Girar Ya sabes Uy Uy Se fue solito, eh Sí, lo viste Es verdad Sí, se fue solito Esto fue una señal, eh Esto fue una señal Definitivamente Bueno, no pasa nada Aunque Debes de sacarme De los grisecitos Hay unos grisecitos Así Esos son los que me debes de sacar Me toca A ver Ahí está Venga Venga, venga, venga Por favor, por favor Tiene que salir León y Mau Amigos Tiene que salir Tiene que salir 50 runas Ok Uy, sí Esto es perfecto Porque vean Nada más tengo uno Ya mañana voy a tener Con el Que se refresque La tienda de campos De batalla Voy a tener Para otro rango 4 Aunque muy posiblemente Esté guardando Para rango 5 Que de eso Tienes que sacarme Ahora, amor De los negritos Ajá De los grises Es gris Muy bien Ahí hizo el vudú La patrona, amigos Vamos a ver Venga, venga, venga Venga, boni, mao Venga, boni, mao Venga, boni, mao La probabilidad Que lo den Es extremadamente baja Muy bien Ya cumpliste Esto era lo que más quería Porque ya tenemos Un 7 estrellas garantizado Y ese lo vas a abrir Vas a Vas a Hacer la indicada Y vamos a celebrar En el chat Si va a ser un fail O una win O super win Yo digo que va Ya le piqué Que tarda en parar Ah, tú tienes una estrategia Para volver Mira, me toca lo peor a mí, eh Me toca lo peor, amigos Ahora te toca a ti Que si yo tengo una estrategia Ajá Es que a veces Le doy en el centro Ah, esto hay que reclamarlo Es que como nos Siempre dan dos Dos objetos Cada cristal Y como nada más Uy, otro Perfecto Otros 50 pesos Tú le tienes que picar Va, ahí está Ok Ok Por favor que salga Es lo que más quiero, eh Es lo que más quiero Lo podría duplicar Sería increíble Uy, está bien Eso es lo segundo mejor ¿Por qué? Porque esto me permite subir luchadores a su nivel máximo Eso es increíble, eh Y no me habían dado ninguno en 14 cristales, eh Está muy bueno Está muy bueno, eh Está muy bueno Lo voy a parar en la mera puntita Yo a veces le doy a medio A veces le doy en la figura que mostré el gusto De la que se alumbra Sí Definitivamente yo ya no puedo abrir esos cristales, eh Me da lo peor Lo peor No, no lo quedan dos Tres con este Que vas a abrir Yo creo que No, hay que perder la fe Es algo que yo he aprendido a lo largo de mis streams Y mi gente lo sabe Que la fe No se pierde Nunca Ni al final Va a salir Sería épico, eh Sería épico Nada mal No está mal Abre No, bueno Voy a abrir uno más Y tú abres el último Y te toca el cristal de siete estrellas, eh Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué pasó? Vamos a ver Que te dieron Uy, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Uy, hasta tal vez Hoy podríamos terminar De formar otro rango cuatro, eh Si tienes suerte Y consigues otro de eso Sería ideal Aunque Lo mejor Obviamente Sería el Egonimau Ok, hay que reclamar esto Yo tengo una pregunta Este ¿Qué probabilidad hay de que tengas a ese personaje? No aparece el porcentaje Pero debe ser menos del uno por ciento Mucho menos O sea, que no era No hay Es improbable Aunque tuviera yo Cien cristales Ah, bueno Es extremadamente difícil Ah, bueno Como no sé Haberte sacado la bolita Por ejemplo De eso Se trata esta apertura de cristales Siempre Uno nunca sabe Hay gente que nada más Abre uno y se lo dan Imagínate Sí Así es la probabilidad Venga Uy, uy, uy Bueno No pasa nada Espérate Todavía no se vaya Todavía no se vaya Señorita, por favor Nos falta El cristal más importante No nos vamos con las manos vacías, eh Te dieron otro Está bien Perfecto, eh Perfecto Todavía va a quedar una apertura Como de nueve cristales Así que va a haber una tercera edición ¿Qué? ¿Qué tal, eh? Muy bien Ahora sí Estamos con Quince mil esquirlas de siete estrellas Le vas a picar a ese cristal Lo vas a comprar A este Ajá Al moradito Y tú ya sabes qué hacer Ya sabes cómo se abren los cristales Ajá Lo arrastras Lo paras cuando quieras ¿Ya le piqué? Todavía Tienes que picarle A me lo llevo Le das ahí Ajá Me lo llevo Ahí está No, no, no Ahí lo pasaste Pícale Ambas una vez Ahí está Ahí también Me lo llevo Eso Ahora sí Arrastrarlo Y lo paras cuando quieres Estoy nervioso Estoy nervioso, amigos Yo también Estoy nervioso, eh Me voy a sentir muy triste No, no, no No pasa nada No pasa nada Si es un luchador nuevo Es ganancia Ok Y si es dúplica de Bishop Hiperganancia, ok Ajá Sasquatch sería la segunda mejor opción O dúplica de Sunspot Venga, 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 venga Chávez, sí, sí, sí Es nueva, es nueva Y es buenísima para este meta Oh, sí Y quedaste a un lado de Hulk, eh Y querías un Hulk Eh, ya lo tengo despertado Pero le serviría Me aumentaría mi prestigio Pero no pasa nada Este es increíble Increíble América Chávez, amigos Uf, por fin la deseaba mucho No quería subirla yo nunca a rango 4 o 6 estrellas Porque sabía que algún día me la iban a dar Y qué creen, amigos ¿Qué creen? Que estamos cerca, eh Todavía no estoy Todavía no lo he formado Ok Si decido subir a un 6 estrellas a rango 2 Tal vez podría subir a Chávez Nos falta un catalizador entero Pero Falta tiempo, ok Pero ya podríamos subirla a ella Porque de luchadores de 7 estrellas místicos Tengo unos cuantos buenos Tengo a Wonk Tengo a Dragon Man duplicado Y ahora Chávez, amigos Era la clase que creo que menos Luchadores místicos De 7 estrellas tenía Y bueno, también vamos a agregar a Le Bonimau ¿No? Entonces Uf Una locura Qué bueno Qué buen cristal, eh Qué buen cristal Sí, esta fue Fue de maravilla, amigos Muy bien Bueno, chavos Pues esto ha sido todo por el video Una locura No me esperaba Conseguir América Chávez La verdad Valió la pena Haber abierto Esos cristales De celebración De leyendas Que al final Pues nos los da gratis Kabam Entonces Me pude ahorrar Aproximadamente Como 1500 A 2000 runas Porque estaba yo dispuesto A conseguir Eh Aproximadamente 1000 Sí Como 10 Bundles De esto Iban a ser como 1450 runas Que iba yo a tener que comprar Para poder conseguir Otro cristal De 7 estrellas Ya no fue necesario Así que ya nos ahorramos Esas runitas Y bueno Uff ¿Qué les pareció esta apertura, amigos? No nos vamos con las manos vacías En mi opinión Así que pues bueno Ya saben que si les gustó este video Pueden reventar el botón de like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo El día De mañana Con más directo De Bargrounds Cuídense mucho Bye